Soy Luis Cabrera, experto en sostenibilidad y ESG y acompaño a las empresas en su contribución positiva a la sociedad. Luis, estás harto de hablar de sostenibilidad porque es un tema que lleva años sobre la mesa, pero es verdad que últimamente hemos ampliado ese concepto y ahora hablamos además de ESG. ¿Sabemos lo que decimos cuando hablamos de ESG? Bueno, así es Marta, hartos tampoco porque yo creo que los que estamos en este sector desde hace tiempo, en el fondo nos encanta, vemos que estamos viviendo un momento de transformación de la sociedad y yo creo que lo estamos viviendo con mucho trabajo, pero bueno, con bastante alegres. Efectivamente, al final son los mismos retos, los mismos desafíos con siglas distintas. Esto no es nuevo en el ESG o en el ESG, lo hemos vivido en otros sectores, Smart Cities, que ya parece que se ha pasado de moda y sin embargo los retos de las ciudades inteligentes siguen y el concepto Smart Cities sigue vigente y más de, en fin. Bueno, pues ahora tenemos unas siglas nuevas que están muy bien porque nos permiten concretar, nos permiten resumir muy bien cuáles son por lo menos los titulares de los desafíos que tienen las sociedades y que tienen al final las compañías en materia de sostenibilidad, que básicamente es de lo que estamos hablando y bueno, quizás sí merece la pena bucear en cada una de ellas pues para ver cuál es el contenido, ¿no? Que al final es un poco lo que demanda la sociedad, lo que demandan las empresas también, que es, oye, esto, ¿en qué consiste? ¿no? Que es una pregunta que nos hacen recurrentemente, la sostenibilidad en qué consiste, en qué consiste la E, la S y la G, cómo doy cumplimiento a esos retos, ¿no? Principalmente, bueno, yo creo que es conocido por todos ya a estas alturas, ¿no? Que la E habla fundamentalmente de todo lo que sucede en la parte medioambiental, en la parte environmental, fundamental, con un foco clarísimo en descarbonización, ¿no? Tenemos que atender los compromisos internacionales que hemos adquirido, en particular en nuestro caso en la Unión Europea, de descarbonización integral para el 2050 y, bueno, tenemos una parada aquí los próximos diez años de una reducción del 55% de las emisiones. Esto es fácil decirlo, ¿no? El titular lo aguanta todo y, sin embargo, bueno, pues el reto que supone por debajo de eso es importante. La S vendría a ser la parte más social, las personas, ¿no? Que venimos estos años diciendo que las personas están, estamos en el centro. Aquí hay un nuevo, yo creo que hay un nuevo enfoque que, claro, bueno, pues el mundo de las personas que arranca desde que entramos en una empresa, ¿no? Que somos trabajadores, cuando salimos somos ciudadanos y, sin embargo, la reflexión de las compañías es cómo podemos contribuir positivamente a mejorar las sociedades en las que estamos, ¿no? Sí que es verdad que en el pasado esto casi se resolvía con, bueno, pues en los reportes no financieros de las compañías contar historias más o menos consistentes, ¿no? Pero, bueno, decir, oye, pues hacemos este tipo de actuaciones, pues, no sé, en materia de reducción de la pobreza o campañas contra el hambre o, bueno, siempre iniciativas muy loables y, sin embargo, yo creo que más recientemente las empresas lo que saben es que su contribución tiene que ser mucho más sólida, ¿no? Tiene esa capacidad que tienen de mejorar su entorno, mejorar la vida de las personas, pues lo tienen que poner en práctica de una manera, pues, de mucha solvencia, ¿no? Más grande es una empresa, más capacidad tiene para contribuir positivamente en la sociedad. Y luego tendríamos la parte de la G, ¿no? De gobernanza, gobernanza, que eso que es, ¿no? Es una palabra muy tan seria, tan rotunda, ¿no? Y, bueno, en nuestro caso en particular lo tenemos bastante enfocado en algo que no es pequeño, que es el cumplimiento regulatorio. Dadas los compromisos internacionales y las directivas, en nuestro caso de la Unión Europea, esto se traduce en una serie de regulaciones que hay que cumplir, que desde el nivel más alto, pues, hablaríamos del taxonomy de la Unión Europea, obligatorio este año, que es muy interesante, ¿no? Que por fin tenemos una herramienta para evaluar si una inversión es sostenible o no lo es, ¿no? Que tradicionalmente, pues, han utilizado distintos parámetros, distintos estándares y ahora es verdad que la Unión Europea, bueno, pues, marca un poco las directrices en función del sector económico en el que estemos. Pero hay muchas otras regulaciones, mucho más técnicas. En nuestro caso en España, pues, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, reglamento de autoconsumo del mundo de las energías renovables, etcétera. Y, en definitiva, es ver cómo se habla todo eso, ¿no? Toda esa parte regulatoria con también los compromisos que tienen adquiridos las empresas, con toda su cadena de valor, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente sería esto. Básicamente. Al final, estamos hablando de una realidad que es compleja, que la entendemos, que sí que tenemos fijados los conceptos, pero a lo mejor nos falta aterrizarlo, ¿no? Un poco a cifras. Sí. Pues, sí, tiene sentido, claro. Pues, mira, precisamente en la Cumbre del Clima, COP26, que tuvimos la suerte de participar en Glasgow el pasado mes de noviembre, parte del evento va de las cifras, ¿no? De elevar qué está pasando, ¿no? Con el Observatorio de Naciones Unidas, cifras más científicas, el Banco Mundial exponiendo cifras económicas, etcétera. Claramente, el cumplimiento de la Agenda 2030, casi, pues, se puede decir que es un sector económico en sí mismo, ¿no? Porque va a requerir unas inversiones enormes. Decía el Banco Mundial, hablaba de en torno a los 940 billion para hacer la transformación a la neutralidad en emisiones de CO2. Esto ya nos abre una puerta enorme, ¿no? Ya a inversiones, puesto que esta transformación que tenemos que vivir todos de descarbonización, requiere unas inversiones enormes. Y luego tenemos, pues, cuestiones mucho más locales en España, ¿no? Por ejemplo, no es muy conocido que más del 80% de los edificios en España tiene una calificación energética pobre. Esto habla de cómo se comportan desde el punto de vista energético o que en tres cuartas partes de las viviendas residenciales no son accesibles, ¿no? Desde no son accesibles para personas con dificultades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, efectivamente, más allá de esas cifras casi de meme, ¿no? O de que nos valen para LinkedIn, como que todos los años se deshiela en la Antártida, el equivalente a la montaña del Everest, ¿no? Que esto es muy relevante. Bueno, pues, hay cifras muy concretas que nos hablan prácticamente de un sector económico en sí mismo y con unas necesidades de inversión muy fuertes y necesidades también en el campo de los recursos humanos, ¿no? De necesidades de equipos bien formados, bien constituidos, técnicos, estratégicos, en fin, ¿no? Pues lo que supone poner en marcha un sector económico en sí mismo. Un sector económico que, además, tiene desafíos ahora y tiene desafíos futuros. ¿Cuáles son esos desafíos, tanto ahora como en el futuro? Bueno, pues, esta transformación en sí misma ya es un desafío. Fíjate que nosotros estamos, por ejemplo, ahora con una iniciativa que nos ha planteado el primer desafío, que es de discusión interna, casi departamental, ¿no? De compañía. Hemos diseñado una iniciativa que hemos dado en llamar el Bosque CBR de plantación, ¿no? Como se ha hecho casi toda la vida. Es verdad que lo hemos hecho de una manera muy ordenada, ¿no? Con nuestro equipo, con la Oficina Española de Cambio Climático, etcétera, para compensar nuestra propia huella de carbono, ¿no? Algo que tiene sentido, procesos en los que acabarán metidas muchas empresas, ¿no? De compensar la huella, además de eficiencia energética, en fin, renovables, etcétera. Este bosque, pues, se comenzará a plantar a finales de mes, ¿no? Cuando acaben las heladas que estamos teniendo. Y una de las... Si esta iniciativa la hubiéramos hecho hace uno o dos años, quizás, pues, hubiéramos pensado muy bien cómo lo vamos a comunicar, organizar plantaciones de árboles de los trabajadores, movilizaríamos allí, pues, a lo mejor, 30, 40, 50 personas. Y, claro, reflexión interna nuestra, ¿no? Y aquí ahora voy a... Te contesto a tu pregunta, ha sido, oye, si estamos planteando una iniciativa para reducir emisiones de CO2, ¿tiene sentido que incrementemos nuestra huella de carbono solo en comunicarla? Bueno, pues, la conclusión a la que hemos llegado es, no, por supuesto que lo comunicaremos, pero van a participar las personas que tienen que estar en esto. Y lo que... Y nos lleva a un concepto que se va a manejar mucho, ¿no? Que se hablaba mucho de él, precisamente, en la cumbre del clima y en otros contextos, como es el greenwashing, ¿no? Es decir, oye, las compañías, incluso los propios países han contado muchas de estas iniciativas en el mundo verde, como las han magnificado, ¿no? Reportan en scoring, ¿no? Para compararse unas con otras. Y esto está bien, es necesario, ¿no? Es imprescindible para que las empresas sepan dónde están, pero sobre todo lo que tienen que ser es consistentes, ¿no? Es decir, oye, no solamente la historia que cuento, sino que ese relato se corresponda con la realidad, ¿no? Con mis objetivos estratégicos. Y, bueno, pues, ese es uno de los retos y yo creo que nos abre también el paso al reto que vamos a vivir los próximos años, que es que las cosas tienen que suceder a una escala real, ¿no? O sea, tienen que ser reales, consistentes, porque el cambio climático, los retos sociales de todo tipo, ¿no? Que reportan las compañías en sus informes, ¿no? De diversidad, igualdad, reducción de pobreza, alineado todo con objetivos de desarrollo sostenible, en fin, ese mundo que conocemos bien, reportarlo es necesario, pero lo que tiene que suceder es que pase, ¿no? El cambio climático es real, esos retos son reales, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que lo podemos resumir. Al final, yo creo que el titular sería, no llega a comparecer sostenible, hay que ser sostenible y para eso hay que apoyarse en expertos y en gente que entiende bien del tema. Pues, bueno, sí sería un buen titular. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti. Gracias.